miren amigos qué clase de vista de la bahía de miami este es el puente de kibiscane y esta es la bahía de miami ahí está el downtown súper bellos amigos nada lo que estamos haciendo es con el artificial aquí un poquito troleándole y a ver si podemos coger alguna barracudita o alguna trucha lo que lo que salga ok nada quédense conectado a ver qué más podemos agarrar 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 No, no, no. Oh, amigos, ahí me dieron buena picada. Ahí está, amigos. No, amigos. Me la he robado, amigos. Al parecer, pues se le ha tirado al señuelo y la he enganchado mal. Miren, amigos, ahí está. Ahí está, amigos. Vamos. 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 miren amigos ahí está aquí pescando barracuditas en Miami conmata ¡Gracias! ¡Ahí está la otra, amigos! ¡Ahí mismo se desenganchó! ¡Ni modo! ¡Sigamos probando hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!